Bienvenidos a Memorias e Historias con el Profe Catarino 6 de febrero del 2017, estamos en Culiacán, Sinaloa ¿Me podría decir su nombre? César Gagiola Rodríguez ¿Cuándo nació? Nací el 9 de septiembre de 1928 ¿En dónde? En Cogota En Ganchito, municipio de Lota ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? ¿Desde cuándo qué? ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? No sé qué me dice ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? ¿Ah, lo que recuerde? Sí No, pues casi todo Me recuerdo casi desde que nací, que estuve en el rancho ¿Qué recuerda? Y que él, eso es lo que quiere que te platique Desde que nací en el rancho y lo que... Porque este... Yo tengo en la memoria Yo te puedo decir Desde antes de algo de... Desde antes de que naciera ¿Cómo vino a dar mi madre al rancho? Yo te puedo platicar Si tú quieres Sí No sé qué es lo que quieras que platique Pero de platicarte Desde que ella vino al rancho Y que vino chamaca Y lo que le pasó a ella Y de ahí nací yo Y te platico desde que nací Hasta... Hasta... Bueno Platicarte las fechas Y lo que venía yo Mirando desde muy chamaquillo Sí, cuénteme ¿Qué... ¿Qué eres fecha? Por ejemplo Tú me dices Si no quieres eso Yo... Eh... 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 Ahí en el rancho Donde nací como a principios Como a fines de... De 1800 Mandaron a mi tienda Lesia y Ide De San Ignacio Allá nació mi madre En San Ignacio Y la mandaron como maestra Porque en esos tiempos El que cursaba primaria Ya... Ya lo podía... El que quería ser maestro Ya lo podía... Ya lo podía llevar... Mandarlo a... A un rancho A dar clases Porque... En esos tiempos Si duró mucho Muchos años duró Que los maestros Duraban nomás Primeros Segundo Segundo Y tercero De primaria No había más Sí Se trajo Mi tienda Lesia Se trajo a... A una hermana A María Y se trajo A María Magdalena La abuela La abuela que le decían Que era la menor Que es mi madre Y esa Las dos se llamaban María No más que una María Magdalena Y... Y... Y la maestra Se llamaba Indalesia Y... Y se trajo también De allá de San Ignacio De San Ignacio Como ya se iban a quedar Solas por allá Y ella era la única Que trabajaba Se trajo a... A... A mi abuela A Juana también Y... Y... Y ya Ella La mandaron de San Ignacio Pero estaba El... El rancho Estaba en el municipio De Lota Que fue Cogota Y... Y en esos tiempos En todos esos ranchos No había escuelas Y... Y de esos ranchitos Allí iban a la escuela Con ella Eh... La... La... Mi tienda Alecia Que era la maestra Y que era la que Mantenía a... A las tres Se casó Con Tachito Castro Y tuvo a Ernesto Y a Juanita Eso... Eso pues ya Desapareció todo eso ¿No? Porque yo Yo nací en 1928 Te estoy platicando Antecedentes Sí Porque yo te lo... Yo te dije Que si te platicaba Eh... Eh... Se... Mi tía María Hermana de mi tienda Alecia Estaba teniendo hijos De uno De allí De Cogota Sin casarse Y... Y... Mi abuela Le parecía muy mal Y... Eh... Tenía pláticas Descontentas Con mi tía María Y mi madre Que era otra María María Magdalena Se sentaba Por un lado De mi abuela A escuchar la... A escuchar la... 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 La conversación Que tenían Que... Que... Estaba muy jovencita Ella Entonces en una de las... De las pláticas Cayó desmayada Mi abuela No cayó desmayada Sino que cayó muerta Entonces mi madre Aborreció a su hermana Porque no la obedeció Y por ella se murió Y... Y... Eh... Eh... Allí en Cogota Había escuelas De... De Porfirio y ellos Ya tenían escuelas Ellos allí Eh... Eh... Y... Porque... Eh... De resonancia Eran de los ricos De allí De los ranchos Y en ese tiempo Le daban mucha importancia A un rico ¿Quiénes eran esos ricos? Eh? ¿Quiénes eran ellos? Eran los gajeros Los gajeros Los gajeros Que... Que esa es otra guía Que vinieron de España De tres gajeros Otra historia Y... Y... Y esos Allí tuvo Don Ramiro Gajiola Tuvo A muchos hijos Y... Y uno de ellos A Fortino Gajiola Se le murió la esposa Después de que se murió Mi abuela Se le murió la esposa A Fortino Gajiola María Jaquis Y... Y... Estaba... No tenía ni 15 años Mi madre Y la agarró Para esposa Porque en esos tiempos Pues el rico Los sacaron los agravistas Y... Y... Y quedaron las paredes Podía ser hija de Fortino Ya estaba muy mayor Fortino Y por fin Tuvo seis hijos Y lo dejó siempre Ella lo dejó a él Y... 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 Y nomás Nomás Fortino Y el hijo mayor De ella Fueron los que se enojaron Porque dejó Pero... Todos los demás No se enojaron Tal vez El trato que le daba ¿Quiénes eran esos hijos? Esos seis hijos ¿Los otros hijos de Fortino? Sí ¿O los hijos de mi madre? Los hijos de su mamá ¿Eh? Los hijos de su mamá Los hijos de mi mamá Que tuvo con Fortino Era... Era el Pali El Curro La Chata Que era Raquel Lilia Y... Y este... Y Ramón Que ellos se cambiaron de nombre Ellos los ponían Fortino los puso Por los nombres antiguos Eh... En el nombre de ellos A uno Al primero Le puso Palimón Al otro Le puso Arón Y al otro Le puso Araón Que así era como juego Y la Chata Se llamaba Raquel Y Lilia Era Lilia Y el último de Fortino Fue Ramón Y lo dejó la Chata Lo dejó la... Lo dejó mi madre La güera Entonces Este... Cuca Allí en Cogota Esposa de... 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 Pepe Primo hermano de Fortino Le dio trabajo a la güera De... De criada Y... Y el hijo mayor de la güera Era Carlos Y la güera Salió embarazada De... 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 Carlos Y... Y... Cuca Pues era Doña Cuca Y no quiso que... Que su hijo tuviera... Tuviera hijo de una criada Y la corrió Y nació la primera Manuela Fue la primera que tuvo Después de Fortino Y... Y la corrió Y... Y... Y Herminia Con cuña de cuca Casada las dos Con dos hermanos Le dio trabajo a la güera Como criada Y la güera Y... Y... Y Fortino No... La güera y Carlos Ya fue el segundo marido Que tuvo La... La güera y Carlos Le siguieron dando vuelo A la fregadera Entonces El... El 9 De noviembre De 1928 Yo tuve vida Como Espermatozoide Y los enemigos De Carlos Lo agarraron Y se lo llevaron Al monte Para matarlo Los enemigos De... De... De los familiares De él De los primos hermanos Él no tenía Enemigos Y le ponían un mecate En el pescuezo Y lo dejaban caer Lo... Lo soltaron siempre No lo mataron Y el 11 De... De diciembre Del mismo año 27 Porque... Tuve vida El 9 De... De noviembre De 1927 Y el... En 1927 Pasé a la güera Y siguieron ellos Todavía Aunque los haya Corrido cuca Y... Y se le empezó A aparecer Un hombre Vestido de charro A la güera Y... Y... Y estando ella En un cuarto Allí donde trabajaba Que era una casa Antigua Ahí... Ahí en Cogota Sí Y... Se le apareció El mismo hombre El mismo hombre Vestido de charro A ella Allí sola Encerrada El cuarto Lo... 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 Lo escarbaron Lo escarbaron Por todo el cuarto Porque dijeron Que allí había Un tesoro Que por eso Se le aparecía eso Escarbaron Por todo el cuarto Y no encontraron Nada El... El... Dieciocho De... De abril A las dos De la tarde De 1928 Que ya era Otro año Estaba parada En la banqueta Afuera De la misma casa Y divisó El hombre Mismo Vestido De... De charro Que venía A caballo Y como ya traía Ella Esa plática Arsenio Gagiola Hijo de Herminia Donde ella Trabajaba Y como ya se traían Del hombre Que se aparecía Arsenio Gagiola Salió corriendo Con una pistola Para velo En las manos Y dos cargadores Apuñados Con la mano izquierda Salió Y el hombre Desapareció En plena luz Con todo Y caballo Y yo Nací En la madrugada Del 9 de septiembre De 1928 Empezó A llover Y llovió Mucho Que había Un tío Que decía Mira fíjate Como es Desde chamaco Nació En maño Y llovió Mucho Que se inundaron Los potreros Y eso era mentira Le arrimaba más Porque el mayo No llueve Fue el 9 de septiembre Y llovió Mucho Y todavía está El cajón Que le dicen Que se detuvo Mucho el agua Allí lloviendo Inundó Los potreros Inundó Los potreros Y entró El río Para los Para los montes Y ya Había amanecido Ya estaba Amanecido Desde hace Hacía buen rato Pero Se miraba Oscuro Y alguien Dijo Dice El río Está en la bajada Porque Cogota Está en una loma Y Los potreros Quedaban Para abajo Los planes Le decían Y de arriba De la loma Se visaba Para abajo Entonces Dice uno Los potreros Los potreros Están inundados Y El río Viene Viene Subiendo Por la bajada Repitieron Dos veces El río Está en la bajada Y el río Viene subiendo Por la bajada Los potreros Están inundados Y las higueras Nomás Uno saca Las puntas Esas cosas Son reales Y En un rancho Que estaba cerca De allí De Acatitán Que es Acatitán Dijeron Que había caído Una Una tromba De agua Que el agua Que la nube Había caído De panzazo Y por eso De un seco Se vino el agua Y subió mucho Por el municipio Cozalá Yo oí eso Yo estaba chamaco Decían que había caído Una culebra De agua Y unos decían Que la Ya le ponían Yo creo de más Que la habían mirado Que se retorcía La culebra Y Y que el padre De De Cozalá La había Amaldecido Algo le ponían De más Sí Y Y la Lupe de Piña Que es Esposa de Piña Que era de allí De De Cogota Que estaba la casa Enfrente Quedaban de frente Pero Con mucho Ramas en el medio En los montes Estaban las casas La Lupe de Piña Gritaba Diciendo San Jerónimo Bendito Quita tu agua Y pon Quita tu aire Y pon tu agua Gritaba Gritaba La Lupe Y eso te lo platican Algunos que están vivos Todavía Sí Y Y sacaron A la güera De De la casa Y yo 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 miraba Yo miraba Todo eso Desde Sabrá Dios Desde donde estaba Y Y estaba Palos frutales Que había Estaba un confite Un árbol Grandote Y que Yo viví Mucho Y nunca Me paré Para donde Estaba el confite Y el confite Tenía la rama Bien limpiecito Estaba todo Y tenía un racimo De confites Y se miraban Y se miraban Blancos Por un lado Y amarillos Y por el otro lado Se miraban Verdes Sacaron a la güera Y la acompañaba La cuca Reyes Y dos hombres más Porque estaba Porque estaba el aguacero Plantado Y las casitas No servían Y las sacaron De allí Para llevarse A la otra casa Y Esos dos Dos que iban Yo no Yo no supe Quienes serían Pero Recordando A los años Tengo bien presente A los años Recordando Oí una voz Que dijo Melesio Gagiola Los relámpagos Cruzaban el cielo Y iluminaban El camino Por donde iba La güera Llegó a la casa A donde la llevaban Y le dijeron No llores güera Lloró más fuerte Con un profundo Sentimiento Y unos sollozos Que le detenían La respiración Le tendieron Un catre de lona Y le dieron Le dieron ropa seca Y le repitieron Mucho No llores güera Transcurrieron Muchos días Y se me empezaron A arrimar Gagiolas A ver a quien Me parecía Y Porque decían Que no era Hijo de Carlos Y Pedro Lafarga Era familiar De ellos Dijo Que yo era Hijo Del coche Un borracho Del padrón Y Transcurrieron Los años Y donde nos Encontrábamos Pedro y yo Aquí en Culiacán Nos poníamos A platicar Ya él ya viejo Y yo ya Ya también Ya mayor Nos poníamos A platicar Un buen rato Hasta nos sentábamos Fuera del hotel Ozuna Y ¿Dónde fue eso? Aquí en Culiacán ¿En qué año más o menos? ¿Eh? ¿En qué año? ¿En qué año fue esto? Sí ¿De Pedro? Sí No Eso ya había transcurrido Muchos años Yo ya tenía hijos Sí Ha haber sido como No me acuerdo bien Pero haber sido como Como el 85 Sí Algo así No No me acuerdo bien Pero allí Allí Nos encontrábamos Y Y hasta le dijo A una hija mía A él Le dijo Que Que él era su tío Porque era tío Porque era tío Mío Estuvieron estudiando Una hija mía Y una hija De la normal Iba a la casa Ella a hacer tareas A la casa de Pedro Con la hija de Pedro Y allí le dijo Él Que era su tío Porque era tío Mío Y transcurrieron Los años Y En la trayectoria De vida que ve Llevo yo Una persona Que muere Dice la verdad Después de muerto Y Y Pedro Después de que murió Pedro Me dijo Que él no había dicho nada Usted habla con los muertos Que no había Que no había dicho nada Él Que yo era hijo Que era hijo de ese Pero Usted habla con los muertos ¿Qué? Usted habla con los muertos Sí ¿Desde cuándo Este Tiene esa Esa Pues yo creo que Desde que nací ¿Cuándo fue su primera experiencia Que habló con un muerto? No 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 Pues estuvo Muy 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 Para atrás Estaba chamaco Pero no platicaba con nadie Me Me dijeron Vamos a dejar la plática Que llevamos Para seguir otra A mí me dijeron Aquí hace como 30 años Me dijo un profesor Unos que tenían una botica En la Esa Esa Que tumbaron La Donde llegaban los carros Tenían una botica ahí Y Trabajaba el padre Y dos hijos Y uno era profesor Y platicábamos Él y yo Eso ya hace más de 30 años Y me dijo Dice Tú eres Tú eres Desiluminado Por Dios Me dijo él De acuerdo con las pláticas Que yo les hacía Entonces Él empezó A rimar otras Fregaderas Para que yo se las creyera Y no le creía nada Porque lo destapaba Y Y ahí este Después de De los 30 años Hace poco Ahora unos 20 años Que yo Empecé Me puse hasta Las camisas O menudo De 20 Iluminado Por Dios Si Y Y La Y en En unas ocasiones En una ocasión El El 9 de En el 2014 En junio Me parece Me hicieron una Entrevista Del noroeste Ajá Entonces yo así Les estuve Platicando Y les dije Casi la 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 El nombre Que le pusieron A una persona Así Casi está bien hecho Le dije Porque yo veo Unas cosas Que Que Muy bonitas Y de todo En el noroeste Y allí Han de tener Periódico Te lo venden Y en la Y en el debate También También te venden Periódico Allí En el debate A 2003 2003 2003 Si me parece Que es Como No me acuerdo En que mes Pero allí Te lo sacan Si Hicieron Escándalo Ellos mismos Allí Anduvieron Anduvias Me cargaron Mucho En eso Y Y Tú compras Esos periódicos Y allí Está Un poco Detallado Pero yo te puedo Seguir platicando Todavía De la plática Que llevamos Si Y ¿Cómo fue que Usted Se siente Que es iluminado Por Dios? ¿Por qué? Está bien De cara Hombre Si yo te veo Cosas que Que no las ve Nadie Por ejemplo Estoy acostado Despierto Ahorita ya no veo Y casi no platico Yo no veo Pero eso Si veo bien Como Como Si tuviera la vista De unos 20 años Eso te lo veo Clarito A ver Cuéntelo ¿Cómo no va ¿Cómo no va a llamar La atención De que hay Algo de eso Iluminado Por Dios? Está el nombre Bien puesto Por eso se los dije Yo a los que me Intervistaron De periódicos ¿Y cuál Porque es una Es una comprobación Que yo estoy sentado Aquí Y tú estás ahí Y Y no me estorbas tú Para ver un cerro Allá al otro lado Si estoy aquí adentro Y estoy arriba Del cerro Estoy arriba De un cerro Y estoy viendo Cerros para abajo Y te estoy viendo Parejo Para allá Está otro cerro Acá está un cerro Muy alto Te lo puedo Todo eso Te lo puedo Platicar Porque lo tengo Presente Como si tú Lo hubieras visto El cerro Con todas las ramas Con todos los palos Eso te lo platico yo Como si hubiera estado Verdaderamente ahí Y no hay donde sea Eso sí Pero si Por ejemplo Si yo te platico De eso De los De los cerros Donde estoy Y lo que veo Y si tú Empiezas a preguntar Habrá Hay esto En una sierra ¿En qué país será? Alguien Alguien Sabrá Han visto esto Porque lo que yo he visto De seguro Lo han visto Porque según lo que yo veo Son Son paseos Que hace la gente En avión Porque no se pueden Meter a la sierra A pie Y lo hacen en avión Y yo te digo Todo lo que hay Donde llega Donde llega el avión Y lo que tiene arriba Las sierras ¿Ha platicado con personas Así que 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 están muertas? Sí hombre Cuéntame una Una anécdota No 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 hay No hay una plática Muy larga En este sentido Porque por ejemplo Yo estoy Acostado allí Yo tengo un catrecito Si Si me siento Si me apareció Una mujer Se Yo veo Una mujer Que a este lado Están unas hijas En un catre Que Que duermen Pero ellas No se dan cuenta Que yo estoy Mirando una mujer A ese lado Que está Arriba Como de unas tablas Que Que ponen así Como para poner Sacos de maíz Y eso Que no pegue al piso Está la mujer Parada ¿Y qué le dice? Espérate No te desesperes Que al rato Sale el tren Dice Sí Entonces La mujer Me da Un pedazo De mecati Para que Para que Mi orque Y En el brazo Derecho Lleva toda La soga Enredada Ella aquí Blanca Muy bonita Se miraba La soga Y lleva Un hilo Colorado Ya Así como Es lo que te estoy Platicando Ya lo vi Lo veo Así Ciego Como estoy Pero eso Si veo Y Y la Y la mujer Me dice Que si Que si me da más Dámelo todo Le dije Échalo todo Entonces Ella Baja como del brinquito Donde está Baja A dar un paso Porque no es mucha La duración En plática O que las estén mirando Se Se baja la mujer Pero antes de bajarse Me dice Que la esposa De Cedillo Y la chivaba Le digo Como va a estar Va a ser esposa De Cedillo Tiene que ser Una mujer Blanca Y esta No era blanca Ni era prieta Era como muchas mujeres Que hay Que andan mucho En la calle O trabajadoras O algo Pero el vestido Los cuadros Del vestido Los colores Los cuadritos Que iban enlazados De las esquinas Toda una mujer alta Y si me quedé Diciéndole No Como va a ser posible Que esa mujer Sea la esposa De De Cedillo Tiene que ser Otra esposa Yo decía Todo eso Porque no se lo creí Y ella Pues No me brincó Y se me desapareció Ahora Hay otra Otra cosa Por ejemplo Si esa mujer Yo no me levanté A nada Yo estoy viendo Esa mujer Grandota El vestido Que trae La soga Que trae Doblada Aquí en el brazo Derecho Muy bonita Soga Porque El hilo Que iba rojo Ese hilo Le Era blanca La soga Y se miraba Bonita Y desapareció La mujer Con todo Y soga Pero si eso Hubiera sido Que yo hubiera querido Tentarla Al tentar No tiento nada Y desaparece Entonces Esa Esa es una cosa Espiritual De que Hay gentes Creo yo Que como los sacerdotes O esos Científicos Que estudian Lo creen Lo creen Lo que yo diga Y Y Es Han de recuperar Más datos A A eso A lo que ellos lleven Porque Puede haber Ha habido gentes Igual que yo De que religión es usted De que religión es usted De ninguna Te puedo decir Que de ninguna Pero soy de la religión Católica Apostólica Romana Pero no la practico Y Iba mucho Yo a la iglesia Hace Vamos a ponerle Unos 15 años Y duré como 10 años Yendo Y me corrieron De ahí ¿Quién? No 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 me corrieron Porque yo Llevé a capricho Duré como 3 años Yendo Y me sentaba Y yo ya no miraba bien Miraba poquito Entonces empezaban a echar Y me imaginaba yo Que estaba echando ese Y Y que me miraba a mí Delante de todos Duré Tal vez Dos años Y echándome ese Y que llega Y se sienta Y que nomás se sienta Y por qué no se va Decía así ¿Pero qué le decías? Y ese Uno que hablaba Antes de llegar Al padre Allí a la iglesia Catedral Y Y todos Pues se dieron cuenta Porque fueron Años Lo que Lo que yo llevaba Capricho Que me dijera ese Salte de aquí Ese capricho Llevaba yo Que me corriera Así Entonces A tanto estar diciendo Yo ya no fui Era una persona Que estaba ahí En la iglesia Era una persona Que estaba en la iglesia Una persona Que trabajaba Con los sacerdotes Y era el primero Que hablaba Con la gente Y ya que se juntaba Mucha gente Yo creo que todavía Estará Ya no voy Estará algo otro Entonces llegaba El sacerdote A dar la misa Cuando ese ya hablaba No se acuerda No se acuerda Cómo se llamaba ¿Quién era? Mira Necesitas Poner bien cuidado Lo que te digo Yo iba Y me sentaba No miraba No conocí Sacerdotes No supe Quiénes eran Cómo te voy a decir Cómo se llamaba Y la cara Si no lo miraba Llegaba yo Y me sentaba Y miraba Los sofases Pero Me sentaba Donde estaban ellos Allá Yo ya no miraba Yo Yo miraba El bulto Que andaba allá Pero yo no distinguía Qué persona era Y le decía Cosas a usted ¿Eh? Le decían Cosas a usted No te digo Que decía Que me fuera Ay no más No más viene a sentarse Que se vaya ¿A qué viene a hacer aquí? Que se salga Así decía Ese Entonces Transcurrieron como dos años O tres años Yo no me salí rápido Llevaba capricho A que se me arrimara Dije yo Es a mí No miraba bien Pero es a mí Y cuando yo Ya no fui Me fui al mercado Y uno dice Oye chaparrito ¿Por qué no vas a A misa? ¿Te desterraste? Le dije Me corrieron Entonces Él le dijo A otro Ya le había dicho Ya andaba diciendo Él que me habían corrido Dice Si no te dije Que no habían corrido Dice Pero él sacó también Porque miraba Que el otro Estaba hablando Y me miraba a mí Al que le decía Yo no miraba todo eso Yo adiviné Esa cosa